Estamos hoy compartiendo un evento muy emocionante donde hemos entregado los certificados a un conjunto de emprendedores muy jóvenes también se han beneficiado con un crédito otorgado por la fundación. Hoy hemos escuchado experiencias muy diferentes pero todas tienen un denominador común que es una enorme vocación emprendedora, una enorme voluntad y una enorme capacidad puesta atrás de cada proyecto. Cada emprendedor cordobés es un pionero de las nuevas utopías y desafíos para la dignidad humana. Por eso el gobierno de Córdoba acompaña al emprendedurismo acompaña a todo el ecosistema emprendedor y tiene además distintos programas que van formando, capacitando y ayudando para que finalmente los desafíos se transformen de sueños en realidades concretas en generación de empleo digno y genuino. Es un emprendimiento que surge desde el nacimiento de nuestro segundo hijo el cual queda internado en la NEO y al decidir quedarse con nosotros termina con una discapacidad. Y bueno, ya empezaron las salidas a los médicos, a las terapias, corridas de un lado al otro y nos encontramos con que no había ningún producto funcional para la mamá el cual pudiéramos llevar y trasladar todo lo que necesitábamos. Entonces decidimos crear ahí, de mí con amor, nosotros fabricamos mochilas, carteras con estilo, con diseño para la mamá de hoy. Esta Córdoba emprendedora cada vez más pujante, con más crecimiento e inclusiva. Así que agradecerles a los emprendedores que son los que hacen posible que en esta Córdoba tengamos este programa y también agradecer al gobierno provincial y al banco por aportar y por acompañar con fondos a estos emprendedores que tanto lo necesitan. ¡Gracias!